Gracias, presidente. Quiero intervenir acá porque veo mucha puya en la plenaria. Le agradezco a los compañeros que presten un poco de atención. Quiero hacer un llamado a la reflexión hoy a toda la Cámara representante sobre las implicaciones de ratificar este acuerdo. Uno, subordinamos el país a las grandes potencias que más contaminan y han afectado el medio ambiente en el mundo. Gustavo Petro se fue a la ONU a pedir recursos a esas grandes potencias para cuidar el planeta y especialmente que nos ayuden a financiar la protección de la Amazonía y nuestro territorio. No ha entrado ningún peso, pero vamos hoy a respaldar un acuerdo que le da a cualquier persona, ONG o potencia, demandar a nivel internacional cualquier proyecto de inversión pública y privada en nuestro país. Los que se han desarrollado económicamente van a poder intervenir en el desarrollo de nuestras iniciativas en nuestro país. Para mí está la ley de la ingenuidad, de la ingenuidad. Y creo con todo el respeto que fundaciones que vienen acá a Colombia y acá al Congreso a hacer lobby, financiadas por millonarios de otras potencias en el mundo, vienen a detener y a ponerle trabas a las decisiones que nosotros internamente, respetando nuestra soberanía, teniendo soberanía, no perdiéndola, podemos nosotros mismos tomar. Considero que esas potencias, además que les encantaría que nosotros fuéramos 50 millones de consumidores, porque son ellas las que nos exportan sus productos, son ellas las que generan el empleo en sus países, son ellas las que financian las fundaciones y el lobby para que nosotros acá vengamos a aprobar este acuerdo de Escazú. ¿Es ingenuidad? Dejo la inquietud. Tercero, a nuestros jóvenes que preocupados con razón por el planeta, se les instrumentaliza a través de fundaciones, de ONGs y redes para presionar este acuerdo de Escazú. Cuando los países que contaminan y hallan el planeta son otros. Cualquier proyecto privado, por ejemplo, un complejo turístico en el Pacífico o un complejo turístico en la Guajira, puede terminar en un pleito que se va hacia estrados internacionales. La Corte Internacional de Justicia, la cual nosotros abandonamos y nos salimos por el problema que tuvimos en el pleito con San Andrés, la revivimos con el acuerdo Escazú. Ya nos habíamos salido de esta corte. Aquí estamos de nuevo reviviendo esa posibilidad. Cualquier proyecto público de inversión para desarrollar nuestro territorio, desarrollo obviamente que tiene que respetar el medio ambiente, puede ser frenado. Menciono algunos de mi tierra, el dragado de Buenaventura, bancada del Valle del Cauca, la conexión pacífico-orinoquía, que nos tenemos que levantar cerca de 21 billones de pesos para llevar oportunidades económicas a la orinoquía, tendrá cuanta persona, país o ONG quiera atravesársele buscando detener el proyecto. Quiero también recordarles que uno de los principios rectores es el de precaución. Ante cualquier duda, los proyectos van a poder ser detenidos. Y la carga de la prueba no cae sobre quien demanda y está en contra del proyecto, sino tiene que presentarlo, es el que impulsa la iniciativa. Entonces yo invito a que recordemos que la Corte Constitucional ya ha dictado jurisprudencia, a que también tenemos tratados internacionales, Corte Interamericana de Derechos Humanos, para proteger a nuestros líderes. Que yo sí estoy de acuerdo en que tenemos que protegerlos. Pues muy bien, ayer se cumplió una jornada importante en el Congreso de la República, en la Cámara de Representantes, en medio de una serie de acusaciones por hacer no sé qué tipo de ritual tan extraño en las barras de la Cámara, donde había unos muñecos, unas espermas prendidas y unas botellas de agua, pues se estaba tramitando el acuerdo de Escazú, la ley que le da vida a ese acuerdo. Algunos de los activistas, con pañaleta de color anaranjado, decían sí a Escazú. La votación fue como se hubiera esperado, porque da la impresión, muchos de los congresistas no leyeron el acuerdo y otros sencillamente no lo entendieron. El voto por el no fue uno, y por el 121 votos a favor de la ratificación del acuerdo de Escazú, que tuvo un debate de dos horas y media, simplemente, donde quedó claro que sería el acuerdo de Escazú parte de nuestro ordenamiento jurídico. Celebraron los de la extrema izquierda y la izquierda el hecho, y dijeron que luego se había logrado algo, en 63 días, que no se había superado en tres años. Recuerden ustedes que Escazú fue presentado en el Congreso de la República, en dos oportunidades, por el expresidente Iván Duque. Le agradecieron a la juventud, dijo la ministra de Ambiente de Susana Muhammad, y dijo que desde ese momento se van a poner a trabajar en la implementación. Un debate lleno de situaciones, la oposición denunció que en las barras estaba haciendo brujería, como se los comenté, y, cambio radical, el Centro Democrático, Marlene Castilla y Miguel Polo Polo, se retiraron del recinto, no votaron Escazú. Argumentaron que no había garantías para votar, un proyecto que no se había discutido de manera adecuada. El caso es que, recordemos lo que se nos viene con Escazú, un tratado que fue adoptado el 4 de marzo del 2018, en el municipio de Escazú, Costa Rica, y de los 24 países, que lo firmaron, solo 13 lo habían ratificado, ahora 14 con Colombia. Estaba Antigua y Bermuda, estaba Barbuda, perdón, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente, Las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Uruguay, Chile, y pues les he dicho Colombia, que lo ratifica en Chile durante el gobierno del izquierdista Gabriel Boric, y en Colombia durante el gobierno del izquierdista Gustavo Petro. Es un hecho de la mayor relevancia, recordemos que el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, Escazú queda en Costa Rica, aseguró que su gobierno no ratificará a Escazú, pues entiende muy bien los graves problemas para la seguridad jurídica y la soberanía que trae ese acuerdo. Escazú se convierte en uno de esos proyectos que llamamos de tiranías de causa justa. ¿Quién no quiere un acuerdo que proteja al medio ambiente? Pues todos, pero el asunto es que este tratado internacional va más allá y miente sobre su real objetivo. El texto del tratado se reduce todo a un solo derecho, el derecho de acceso, pero acceso a qué? Hay tres ámbitos, acceso a la información, acceso a la toma de decisiones, lo más importante, acceso a la toma de decisiones y acceso a la justicia. Como quien dice, cualquier ONG de los países que hacen parte de la firma de Escazú puede intervenir en los asuntos internos de Colombia en cuanto al planteamiento de temas de infraestructura, minero energéticos, que puedan afectar al medio ambiente y ellos los pueden denunciar, y nosotros quedaremos ante la jurisdicción internacional para ser juzgados. Recordemos que el asunto de Escazú al ser un tratado de derechos humanos se activa a toda la jurisdicción internacional que le da competencia al sistema interamericano y a la Corte Internacional de Justicia, la misma que falló contra Colombia, con la que perdimos el pleito con Nicaragua y nos obligó a entregar 70.000 kilómetros cuadrados de nuestros mares, lo que equivale al 40%. Escazú es la internacionalización, es parte del globalismo, en la cesión de la soberanía por tratarse de un tratado sobre derechos humanos. Su verdadera y última instancia, agotando el derecho interno, es la Corte Interamericana. Eso es lo que nos espera, doctor Fernando. Bien, la izquierda celebra, nosotros no tanto. La izquierda celebra que derrotemos la soberanía nacional, porque esto es exactamente lo contrario de la soberanía. La soberanía indica que manejamos y decidimos nuestros asuntos. Ahora los manejan y los deciden los extranjeros cuando les dé la gana de oponerse a cualquier proyecto productivo o de cualquier naturaleza que haya en Colombia. Hemos acabado con el principio de la soberanía nacional. Eso es lo que ha hecho Gustavo Petro con todos sus amigos. Eso es lo que han hecho entre todos. Bueno, Dios nos tenga de su mano con lo que venga con Escazú. Cindy Larró